Finalizada la temporada 2023 de la Fórmula 1, llega la época de las retrospectivas en grande premio en español. Esta vez, el turno es para Williams, uno de los pocos equipos que puede mostrarse satisfecho por lo hecho en el pasado campeonato. En este contenido, vamos a analizar el rendimiento de una escudería que tuvo a Alex Albon como pieza fundamental, pero que también debió lidiar con los problemas de adaptación del novato Logan Sargent. ¡Bienvenidos! Frente al domino extremo de Red Bull en 2023, ¿qué equipos de la Fórmula 1 pueden sentirse satisfechos con su temporada? En este conteo, pueden encontrarse Aston Martin y McLaren con puntos altos en ciertos momentos del campeonato, aunque en el pelotón del fondo, el que puede darse como satisfecho es Williams, que logró una interesante evolución al terminar en el séptimo lugar. Como punto de partida de este crecimiento, hay que retrotraerse a un año atrás. Después de terminar en la última posición en el Mundial de Constructores de 2022, Williams llevó a cabo una importante reestructuración de cara a 2023. Por un lado, dejó su cargo el jefe de la estructura, Josh Capito, y en su lugar arribó James Bowles, quien asumió el liderazgo de la escudería después de varios años como jefe de estrategia de Mercedes. Luego, en la alineación, el canadiense Nicolás Latifi fue sustituido por Logan Sargian, quien ocupó el segundo asiento del equipo después de ser uno de los protagonistas en la Fórmula 2 2022. Así, estas caras nuevas se complementaron con Alex Albon, un piloto que había mostrado buenos rendimientos en base a una buena velocidad en clasificación, un aceptable ritmo de carrera y una excelente labor a la hora de administrar sus neumáticos. Luego, en lo respectivo al flamante FWD45, Williams fabricó un auto simple con pocas innovaciones en lo que se refiere al comportamiento aerodinámico en el tránsito de curva. Sin embargo, como virtud, este auto se mostró muy firme en las rectas con una notable velocidad de punta. En la apertura de la temporada en Bahrein, Williams arrancó con el pie derecho gracias a un primer punto de Albon al alcanzar el décimo lugar. Sin embargo, a partir de ahí, el equipo pasó por una seguidilla de malos resultados que finalmente terminó en la octava fecha. Con las primeras actualizaciones en marcha, el tailandés logró un séptimo lugar en el EGP de Canadá y prosiguió con un octavo en el EGP de Gran Bretaña. Así, Williams pudo redondear una actuación aceptable en la primera parte de la temporada con buenos puntos en circuitos favorables pero con varias fechas en blanco. Ya en el inicio de la segunda parte, la escudería británica fue escenario de un contraste notable. Por un lado, gozó de la mejor versión de Albon, que disputó grandes carreras en los puntos en Países Bajos e Italia, y por el otro, Sargian cada vez decepcionada más al pasar de actuaciones anodinas a accidentes graves y abandonos frecuentes. Y como aspecto negativo, sus sucesivos choques lo llevaron a liderar uno de los rankings más indeseables de la Fórmula 1, el del piloto que generó más pérdidas económicas a su equipo. Un final deslucido de la temporada, sin puntuar en las tres últimas carreras, no le impidió a Williams alzarse con el séptimo lugar en constructores y avanzar tres posiciones con respecto a 2022. Como gran punto a favor, están las 27 unidades sumadas de Albon, un piloto que mostró estar mucho más maduro que en su vieja época de nahuato en Red Bull. Sargian, como contracara, quedó en el leve, con una alarmante falta de adaptación, un solo punto sumado en el campeonato, y una renovación que parece inexplicable si Williams quiere seguir evolucionando en 2024. Aún así, el primer año de la reestructuración encarada por Bowles, quien hizo público que las instalaciones tienen un atraso de 20 años frente a otros equipos, pareció arrancar con el pie derecho. Y así, un equipo histórico de la Fórmula 1 parece querer volver a levantarse. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!